El Gobierno del Estado no se detiene para buscar esquemas de inversión que permitan llevar obras en beneficio de las familias más vulnerables. Y así, con el apoyo de la Fundación Vivienda para Responsabilidad y Liderazgo, VRL, el gobernador José Rosas Aizcuro Torres arrancó el programa de ampliación de vivienda y piso firme para construir 551 acciones en Durango Capital, con una inversión de 27 millones de pesos en una primera etapa. Mi compromiso que hice en septiembre pasado es que en lo que resta de este gobierno podamos lograr que en el caso del municipio de Durango, entre el ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Federación, levantar bandera blanca con las casas que hoy tienen piso de tierra para que tengan todas, cuando menos, un piso digno. Junto al alcalde, Jorge Salúm del Palacio, el gobernador del Estado inició este programa en la Colonia San José III, donde los beneficiarios expresaron su agradecimiento por cumplir con su palabra. Pues sí, era una condición difícil, ¿verdad? Estar aquí, la tierra, estar limpiando todo eso. Y ahora con esto, pues sí, sí es una ayuda bastante grande, ¿verdad? Y es totalmente diferente. Le quiero dar las gracias por haber pensado en nosotros, las familias que somos bastantes en una sola vivienda, porque muchas veces no tenemos para hacer un cuarto adicional o para hacer un techo. El presidente municipal destacó que para que haya un verdadero desarrollo urbano, hay que partir de que las ciudades están formadas por familias y su calidad de vida empieza en sus casas. Las ciudades están hechas de familias y queremos que sean esas familias funcionales, que tengan una calidad de vida y esa calidad de vida siempre es muy importante que empiece por sus viviendas. Por su parte, el director de la Fundación VRL, Vicente Gutiérrez Lee, reiteró su compromiso para apoyar estas acciones. Construyamos un Durango distinto. Las autoridades municipales, el gobierno estatal y las organizaciones de la sociedad civil. A nombre de VRL, muchas gracias por permitirnos ser parte de ustedes. Felicidades. Felicidades. Felicidades.